Mi nombre es el doctor Rafael Martín García, soy dermatólogo. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes hoy el Día Mundial de la Hidradenitis Sucurativa. Quiero agradecer a la doctora Alma Cruz y a la Fundación de Hidradenitis Sucurativa de Puerto Rico por la invitación a esta actividad para tratar de poner mi granito de arena en el mes de la concienciación de Hidradenitis Sucurativa y en el manejo de estos pacientes. La Hidradenitis Sucurativa es una enfermedad inflamatoria de la piel que afecta la unidad pilosebacia apocrina que se encuentra en áreas flexurales como las axilas, el área inframamaria, los muslos, las nalgas y el perineo. A la de izquierda tenemos los tres tipos de folículos pilosebacios. Tenemos el folículo velloso, el folículo sebáceo y el folículo terminal. Es el folículo terminal que se localiza en las áreas arriba mencionadas, lo que la enfermedad de Hidradenitis Sucurativa ataca. Y a la derecha podemos ver esa unidad o ese folículo pilosebacio apocrino que se encuentra en esas áreas flexurales. La diferencia en esas áreas flexurales es que además de tener, como vemos aquí, el folículo, tenemos el pelo, tenemos las bacterias normales que viven en el folículo, tenemos la glándula sebácea, pues también adicionalmente vamos a tener la glándula apocrina pegada, conectada al folículo. La patogénesis de esta enfermedad es muy compleja y se sabe que en pacientes que de alguna forma están predispuestos genéticamente va a haber un desbalance del sistema inmunológico y va a haber una alteración en el microbioma cutáneo. Y estos factores van a estar modificados o desencadenados por factores desencadenantes exógenos o factores agravantes. Aquí tenemos un diagrama de la progresión de Hidradenitis Sucurativa desde el comienzo. A la izquierda tenemos un folículo, el folículo, ¿verdad? Que es el que les dije que ataca, que la condición ataca. El folículo, aquí tenemos el folículo, tenemos el pelo, vamos a tener las bacterias que normalmente tenemos y normalmente en condiciones normales el folículo, que es un tejido vivo, toda la excreción que hace de Debris de queratina, de bacterias, del sebo de la glándula sebácea y de la secreción apocrina sale a través del polo. Pues, ¿qué pasa? En Hidradenitis Sucurativa, factores endógenos en pacientes genéticamente predispuestos sumado a factores exógenos como fumar la obesidad, la fricción mecánica y los cambios en el microbioma o en las bacterias que normalmente existen, va a llevar a que lo primero que ocurre en la enfermedad es que se tapa el folículo y toda esa descarga que naturalmente se bota a través del polo, pues no se puede botar. Ese folículo comienza a dilatarse y eventualmente tiene tanta presión que rompe el folículo y descarga todo el material que se botaba a través del poro. Normalmente, pues todo ese material que incluye Debris de queratina, bacterias, pues se derrama la dermis y se estimula una inflamación. Y ahí es que empiezan a salir los nódulos o los abscesos. Ya cuando esta condición que sabemos que se caracteriza porque es crónica y que estos abscesos van y vienen y además se suman otros, pues crónicamente esa inflamación se va a perpetuar junto con desbalances en factores fibróticos. Y lo que van a hacer es que se van a juntar varias de estas lesiones en el mismo área, se van esas lesiones que crónicamente rompen, inflaman, sanan, rompen, inflaman, sanan, empiezan a formar túneles debajo de la piel y empiezan a dejar cicatrización. En los últimos 15 años se han hecho unos avances significativos en el descubrimiento de los factores inmunológicos que están asociados a la hidralitis supurativa. Las citoquinas son moléculas biológicamente activas producidas por células que juegan un papel en el sistema inmunológico como lo son los linfocitos, macrófagos y queratinocitos. Y las citoquinas lo que hacen es enviar mensajes, diferentes tipos de mensajes a diferentes células que están dentro del sistema inmunológico. Pues en la hidralitis supurativa se ha encontrado un número de estas citoquinas que son proinflamatorias, que quiere decir que estimulan inflamación como hidralitis y que están elevadas significativamente cuando lo comparamos con piel normal o con otros pacientes que no tienen esta condición. Las citoquinas que más han sido estudiadas, que están elevadas en hidralitis supurativa, incluyen el tumor necrosis factor, la interloquina 1 beta y la interloquina 17, entre otras. Estas son las mejores caracterizadas. Y gracias a esa investigación científica, pues en las últimas décadas se han estado desarrollando y probando terapias dirigidas que van a contrarrestar la actividad de estas citoquinas que están anormales en el sistema inmunológico, en la condición. Y como van a ver más tarde, pues se han desarrollado medicamentos y se están desarrollando medicamentos a gran escala, ¿verdad?, para tratar de mejorar esta condición. La piel está cubierta de una comunidad compleja y altamente diversa de patógenos y comensales como son organismos de bacterias, hongo y virus, que normalmente viven en armonía y se balancean unos a otros creando la homeostasis epidermal. Y esto se llama el microbioma cutáneo. El microbioma cutáneo son estas bacterias que tenemos normalmente sobre la piel que viven en un balance relativo. Pues en la enfermedad hidralitis supurativa se ha encontrado que se crea un desbalance, ya que hay una proliferación de ciertas bacterias que se estima son importantes para la patogénesis de esta condición, como lo son ciertos estafilococos y bacterias anormales. Al crear este desbalance, estas bacterias se piensa que pueden afectar la condición de dos formas. En una fase inicial, estas bacterias pudieran hacer contribuir a la oclusión que les hablé del folículo. Y en una etapa más tardía, pues estas bacterias y otras bacterias que proliferan, pues pueden causar una infección secundaria. O sea que la hidralitis supurativa no es una infección. Inicialmente comienza con una oclusión folicular que eventualmente lleva a una inflamación. Ya en etapas tardías, pues pudiéramos considerar que hay bacterias causando infección, pero no es una entidad que sea infecciosa, como muchos piensan. Ciertamente, los factores genéticos son importantes en esta condición. Se cree que de 30 a 40% de los pacientes con hidralitis van a tener un historial familiar de la enfermedad. Y se han encontrado varias mutaciones en pacientes que tienen una alta prevalencia en las familias. Los genes específicos que causan la condición no se conocen, pero sí se sabe que algunos diferentes genes están mutados y que ciertamente en algún momento se sabrá mucho más sobre la predisposición genética y poder ayudar a estos pacientes. El rol que juegan las hormonas sexuales como la testosterona en esta condición, pues es un poco controversial. ¿Por qué? Porque hay factores en contra y factores a favor de que contribuyan a la enfermedad. Lo que ciertamente es importante establecer es que hay algunos pacientes, sobre todo mujeres, que con la condición de hidradenitis puedan mostrar síntomas de tener alteradas estas hormonas, tales como problemas con la regla, obesidad, irisutismo. Y es en aquellos pacientes con estas características que quizás pudiéramos ayudarlo con terapias antiandrogénicas o antiterapias que contrarrestan estas hormonas que pudieran estar alteradas. El factor desencadenante más importante hasta el momento es el cigarrillo, la nicotina. Un número significativo de pacientes de 70 a 90% de los pacientes de hidradenitis son fumadores. Y hoy en día se sabe que la nicotina puede tener, a través de agentes como el tumor necrosis factor alfa, puede causar cambios en los folículos que lleven a la condición. Así que es bien importante aconsejar a estos pacientes a que dejen de fumar. La obesidad, por otro lado, es un factor más agravante que desencadenante, un factor que agrava la condición. Se piensa que la obesidad de por sí es un estado que tiende a ser proinflamatorio y también la obesidad contribuye causando irritación mecánica y oclusión y maceración en las áreas afectadas por la condición que puede promover empeoramiento de la condición. Otros factores agravantes son la ropa apretada porque va a causar más fricción y puede hacer que esos folículos se rompan. Son irritadores como desodorantes, depiladores y el afeitarse, pues se sabe que puede agravar la condición. Por eso le decimos a los pacientes que traten de usar ropas cómodas, que traten de hacerse depilación por láser para que no tengan que afeitarse, etcétera, etcétera. Además que la depilación por láser también de por sí mejora la condición del folículo, entre otras. Y factores como el calor, el sudor y la actividad física, pues puede ser factores exacerbantes en muchos pacientes. Y aquí tenemos un diagrama, podemos ver lo complejo de la patogénesis de la hidragénesis curativa, donde factores genéticos, factores del microbioma, alteración del microbioma, factores inmunológicos, desbalance del sistema inmunológico, desencadenantes externos como el fumar, las hormonas, pues todo se combina, ¿verdad? Para crear esta condición, esta compleja condición. Espero haberle podido dar luz un poquito, ¿verdad? En cuanto a por qué esta condición ocurre y espero que tengan un bonito día. Muchas gracias.